Buenas gente, pues estamos aquí de nuevo en el canal de JoyFloor, vamos a seguir con el montaje de Sakura D5, nos quedamos en las manguetas traseras, ya teníamos esta parte de antera también casi y vamos a seguir montando los tirantes de los trapecios traseros, ya os voy poniendo fotillos y comentarios en vídeo Bueno, pues aquí los tirantes ya montados en el coche, lo que sí, recordad que como en el dibujo, la tuerquecita esta que es para lo ajustado como van con paso inverso, no hace falta que haya de montar lo de aquí con una llave fija, una vez se ha montado, pues giras en un lado o en otro y lo vas ensanchando y tiene que ir hacia afuera lo que es la tuerquecita es de ambos lados hacia afuera, para que tengan el mismo sentido Bueno, vamos a empezar con el montaje de los amortiguadores y comentaros que bueno, vienen muchas piezas y tal, entre ellas los Eclipse estos, que tenían que venir 8 y vienen solo 7 por más que he rebuscado, venían en una bolsita independiente y no aparecen en ningún sitio, esto es lo que queda de los tornillos, que se han echado ya al abrir la bolsa y nada, viene uno menos, con lo cual, me toca montar un amortiguador sin una de las piezas, que son al principio y ya el lunes se la tiende a coger, que veáis que os puede faltar alguna pieza, un fallo por la marca porque esto va dentro del amortiguador y es lo primero que hay que montar en este punto, ya con el amortiguador así, habría que ponerlo así, rellenarlo de aceite que viene del kit de 200 y luego poner la membrana, vamos a sacar de las burbujas, poner la membrana y cerrarlo ya el muelle y la parte de atrás, de abajo del amortiguador, yo como me falta el Eclipse de uno de ellos y lo quiero montar y luego me va a tocar desmontarlo, por no parar el proyecto, lo voy a montar sin aceite con lo cual dejaré la membrana afuera y el aceite, ya cuando le ponga el Eclipse al gasto aquí, a este que es el que le falta, pues ya lo desmontaré y jugaremos con los aceites de momento solo con el muelle, pues ahora efecto muelle, botará un poco más el coche pero como es un coche de corto recorrido, pues bueno, ya veremos cuando le ponga el Eclipse ya habrá que montarle de nuevo el aceite bueno gente, pues nada, llegamos a este punto, a montar esta pieza con estas piezas que es el soporte luego para los amortiguadores tumbados y estos van ahí aquí con un esparrago aquí a la parte de la entidad con un esparrago, para que no nos pase como a la cocción comentaba que para que no nos pase como en la ocasión anterior, lo que vamos a hacer primero es en estas piezas, bueno, estas piezas sí decir también que tienen que ir de esta forma si os fijáis, tienen una zona circular redonda y aquí un tope entonces por la foto veis que va el tope hacia afuera, la parte circular es para allá pondremos las dos rótulas, las bolas de rótulas y como en este los rodamientos y ahora lo que haremos es montar el esparrago en la pieza del coche ya con el esparrago puesto, atornillaremos esta pieza meteremos esta con los dos rodamientos, la andela que está por aquí las banderitas estas pequeñas, este del cierre y el tornillo avellanado y ya podemos montar todo, porque si montamos esta pieza aquí, imposible poderle darle vueltas aunque también supongo que así se podrá meter, si no pusiéramos el tornillo y pusiéramos todas las piezas, se podría meter por aquí el tornillo y apretarlo, vamos a hacerlo de la forma que he dicho bueno gente, pues llegamos aquí, he montado los tirantes para amortiguación y aquí van ahí los amortiguadores en la pretina y en esta, no recibí aún el servo de bajo perfil y ahora estoy probando, después de haber montado esta pieza que es la que va a hacer articular el amortiguador veo que sí que va a funcionar con el amortiguador normal esto va a ir aquí y esto va a ir aquí con lo cual, cuando amortigue también como sube un poco, no habrá problema lo que sí he bajado aquí, si recordáis se le había puesto tres topes tres tropecitos de estos y un tornillo largo al final he puesto solo dos, los pequeños, el tornillo y he puesto un tope finito en la parte de arriba porque tampoco me traje los tornillos más cortos así queda justamente a ras, casi, bueno, queda medio centímetro la pretina hasta el culo del servo y sí vamos a poder montar los amortiguadores para que lo sepáis, si usáis servo normal, pues tenéis que ampliar esta zona con algún tope yo he utilizado estos, que me parece ser unos topes de tamilla de algún kit que me sobraba y unos tornillos de ahí vamos a montar los amortiguadores y os enseño con los amortiguadores montados bueno, pues ya veis aquí los amortiguadores delante de los montados quedan un poquito más altos, pero bueno, lo que es la función un sistema cantilevel así, al estilo de los trazas E-Rebo aquí es donde lleva amortiguador, va al tirante con una L que incluso aquí si se ponía una L más larga pues se podría dejar amortiguador y hacer también más palancas jugando los E-Rebo, por ejemplo, cambiando esta L pues puede dar más dureza y tal, esperamos ya veis que también con el servo la cuestión era más por el servo normal que poder montar y este pues igual este pues igual y ya veréis aquí pues también para regular la dureza de los amortiguadores vamos a seguir a montar ahora los amortiguadores extranjeros bueno gente, pues otro punto que denotan denota que esto es un kit de competición y hay que llevarlo con Lipos y hay que llevarlo con Combo Brulets este de escobillas probaré de tomar algún otro motor a ver, pegamos los anclajes, eso lleva donde está el tono opuesto y en la ranura está allá atrás pero no no cabe los Combo Brulets tienen más orificio de intentar para poder los tornillos este solo tiene dos aquí arriba dos ahí y dos contrapuestos tenía que tener cada cuarto un cuarto del motor tenía que tener agujeros para poderlo poner voy a ver si tengo algún otro motor de escobillas por aquí pero creo que ya hasta otro fin de semana no voy a poder terminar de montar la electrónica bueno, la espera de tener electrónica Brulets para montarle por el problema con el anclaje va a seguir montando el coche para choques este de la parte de delantera aquí entre ellos iría luego a la espumita que no viene tampoco en el kit ahora voy a comprar una si queremos para ante los golpes y tal y vamos ahora a montar la parte superior de esto se puede dejar el coche así tal cual y poner la carrocia con postes o lo suyo como vienen las magnéticas que me parece que son oscilantes pues hay que cortar los postes que de momento los dejamos largos y ponerlos en sistemas magnéticos vamos a ponerlos bueno chicos pues ya están aquí los postes de la carrocería el sistema de imanes delantero que esto es oscilante cuando esté aquí y esto luego habría que pegarlo en la carrocería con cinta de silla de doble cara ahí y el de atrás también igual con los imanes les voy a decir que como decía antes bueno los postes de delantero se pueden poner aquí y también se pueden poner aquí más para adentro por si si no lo usáis magnético podéis usar los postes como postes de carrocería tradicional y los podéis poner aquí o aquí metidos y atrás en el kit también en el kit vienen estos así con magnéticos y si quisieras poner los postes normales en estos estos dos torretos irían ahí atornillados hacia arriba pues vamos a seguir donde hay que quedar los hexágonos y las ruedas y la electrónica que se pondrá más adelante y aquí ya solo quedaría montar los hexágonos poner un pasador aquí en los ejes de rueda y montar estos hexágonos que son de plástico y montar las ruedas esto lo que tiene que cuando quitar la rueda también puedes quitar el hexágono ya vas a montar unos unos opcionales de estos de aluminio que van también con el pasador se mete el pasador y luego un tornillito que sujeta lo que es el hexágono metálico va al eje de rueda así cuando quitemos la rueda pues no se quita el hexágono también y luego ya voy a poner las ruedas estas que son las del kit o yo también he cogido otras que pegarán más con la carrocilla del GT3 y estas además tienen algo más de desplazamiento vamos a poner el hexágono lo enseño y las ruedas que se ha convertido en un hexágono y las ruedas las ruedas que no se quita y luego lo enseño que no se quita que se quita y luego que se quita y luego la rueda y luego luego y termina Y aquí con alguna de mis carrocerías usadas, esta de Subaru, de un DIVIS 4x4 que tenía, que está, si le cambiara los postres sin ser magnético al centro, estaría por aquí, y atrás también los demás puestos, también podría valer. Tengo esta también que me molaba para hacer algo más caro con un Porsche Challenger, que igual que un postre de carrocería, pues a lo mejor también. Y esta, la Mercedes AMG GT3, que le quiero montar a este. Aquí las instrucciones, luego lleva también un pequeño alerón en la propia carrocería, que no sé si lo tunaré a esta carrocería, en plan, creo que luego le pondré estas cromaditas, ruedas, y la pintura, no sé si pintarla en gris y negro, esto ya lo vemos en el próximo episodio, en el próximo vídeo, vamos. Bueno, hasta aquí os dejo chicos, espero que os haya gustado el montaje, a falta de que me llegue la electrónica Brutless, y mientras iré pintando, recortando esta carrocería y pintándola, os iré esperando también para un tercer vídeo, tenerlo todo junto. A ver si ya en el tercero lo podemos rodar un poquito por el suelo. Voy a decir que también se me mata todo, para que veáis, entre la centro será todo lo que gira, casi casi 90 grados la dirección. Bueno chicos, pues lo he dicho, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.